¿Sabéis lo que tengo? ¡Hola mi gente! Tengo ya las dos cajitas de semiacuarelas metálicas. Os las voy a enseñar. Bueno, esta es la que ya conocéis, que supongo que muchos ya tenéis, con los colores preciosísimos, ¿vale? ¿Qué conocéis? Pero es que ahora los de Prima han sacado esta otra, que no me digáis que no es bonita la cajita en sí. Es preciosa, vale. Pues tiene otros doce colores, que son estos. Y no podía remediarlo, necesitaba esta cajita, necesitaba probarla, está baratita. O sea, no es una caja que tengas que pagar un riñón cete. Entonces, pues nada, me he hecho con ella. Os voy a enseñar cómo quedan las dos cajitas, sobre cartulina blanca y sobre cartulina negra. ¡Guau! Que las destrozo. Vale. Estos son los veinticuatro colores, ¿vale? Doce por cada cajita. Esta de arriba son las metálicas normales y las de abajo son las pastel. Como veis, pues hay colores variados, necesarios para seguir con la vida y preciosos para los proyectos. Así que voy a pasar a enseñaros las pruebitas de color. Así que nada, espero que os guste y... Bueno, pues aquí tenemos las dos cajitas junto con cuatro cartulinas. Dos blancas y dos negras. Son cartulinas normales, ¿vale? Las de toda la vida. Y aquí tenéis las dos cajitas abiertas. Esta es la metálica normal y la que tengo por arriba es la de color pastel, ¿vale? Les he echado un poquito de agua con un cuentagotas para que se vaya preparando el color. Y vamos a hacer las pruebicitas. Vamos a empezar con cartulina negra y las voy a poner así para que en todo momento sepáis cuál es cada prueba. Como veis, he puesto metálic para las metálicas normales y pastel, pues para las metálicas pastel, ¿vale? Yo creo que queda bastante claro. Y un poquito a cámara rápida voy a ir haciendo una rayita de cada color. Entonces, así vamos a ver una comparación de las dos paletas de acuarelas o semi-acuarelas, porque en realidad son semi-acuarelas, en cartulina negra. Que es que me encanta cómo quedan en cartulina negra. La verdad, sobre todo muchos colores resaltan mucho más sobre un fondo negro. Pero bueno, así las comparamos y vemos si son parecidas, si merece la pena tener las dos cajas, sobre todo, aunque no es una caja de acuarelas muy cara. Yo por lo menos no la encontro muy cara. Y sí que el toque que podemos dar a los proyectos es bastante interesante. O sea, yo estoy enamoradísima de estas dos cajas. Pero bueno, vamos a ver si merece la pena comprarlas las dos o no. Vale, como veis, aquí estoy aplicando los colores en las cartulinas. Y veis cómo va quedando. Vale, este es el resultado de las dos cajitas en cartulina negra. Como veis, queda un toque de purpurina que es impresionante cómo destaca sobre un fondo negro. A mí me encanta. Hay algunos colores que se parecen realmente, pero también depende un poco de la luz y bueno, sobre todo, visto más de cerca y con el ojo, pues no es lo mismo que con una cámara. Pero aún así, estoy súper encantada con las dos cajitas. Por aquí empezamos con, pues hacer lo mismo, pero con cartulina blanca y lo mismo, pues ir poniendo los colores así, una rayita y tener como una guía de cómo queda el color sobre cartulina blanca. Como podéis ver, hay colores que destacan más en cartulina blanca que en cartulina negra o que cambian ligeramente el color. O sea, aparecen colores diferentes sobre un fondo u otro. Es bastante curioso. Entonces, yo pienso que es como súper interesante tener de un mismo color que cambie tanto sobre el fondo en el que lo apliquemos. Porque eso, según el proyecto que hagamos, pues tenemos el doble de colores, claro, porque depende de muchas cosas. Aquí, como veis, estos últimos colores de la paleta pastel se parecen muchísimo en cartulina blanca. O sea, tienen una apariencia súper similar. Ahora lo vais a ver un poquito más de cerca. Intento que se vea con distintas formas, o sea, que la luz le venga de distinta manera para que lo comparéis. Mirad, estas son las metálicas normales, tanto en negra como en blanca. Y veis que cambian, o sea, cambia el color totalmente de una a otra. O sea, en fondo blanco o en fondo negro cambia muchísimo. También cambia según le dé la luz. ¿Vale? Por eso lo intento mover para que lo veáis bien. Estos últimos quedan bastante similares, pero hay algunos, mirad, por ahí, que cambian un montón. El azul ese no se ve así y el primero de todos, o sea, se ve azul y en el otro morado. Y en esto pasa lo mismo. La caja pastel cambia mucho con un fondo blanco o con un fondo negro. Es que, de hecho, los últimos colores, como veis, es que son completamente diferentes. O sea, que según el acabado que queráis, pues nada, tener esto en cuenta. Yo creo que está genial hacerse esta guía de color y ya dejarla metida en la cajita, porque las cartulinas las he cortado a tamaño que me entren en la caja. Con lo cual lo puedo tener ahí metido y comprobar simplemente, pues según el efecto que queráis, pues para el proyecto. Aquí veis cómo queda la metálica y por este otro lado veis cómo queda la cajita pastel. ¿Merece la pena comprar la cajita pastel si tenéis ya la metálica normal? Bajo mi punto de vista, sí. Yo, porque soy una enamorada de las acuarelas y pues ya sabéis que a mí todo esto me encanta. Ya eso a gustos. Yo sé que las voy a usar un montón, entonces pues eso ya depende. Si no tenéis ninguna cajita ni la metálica normal ni la pastel, ¿merce la pena comprarse más una u otra? Pues eso ya, pues viendo los tonos como quedan, pues lo que más os guste a vosotros. Eso ya sabéis que es muy personal. Yo estoy feliz de tener las dos. En cuanto vi que había salido la de pastel, no tardé mucho en comprarla porque me encanta, la verdad. Queda un tonito así precioso. Bueno, es que a mí me encantan. Y creo que la verdad tampoco es que sean iguales los colores, así que todo maravilloso. Bueno, mi gente bella, pues esta es la pequeña review de las dos cajitas. Espero que os haya gustado, que os sirva sobre todo para decidir si comprarla o no. Y agradeceros un montón los mensajes que me dejáis. Estoy súper contenta con todos vosotros, suscriptores y no suscriptores. Os mando un besazo enorme y hasta el siguiente.